Tal parece que Galilea Montijo ya no cuenta con el apoyo al 100% de los altos mandos de Televisa porque justamente ella sí estamos acostumbrados a verla a través del matutino hoy, aunque pareciera que esto es simplemente por apariencias, porque realmente a la televisora de San Ángel no le agrada mucho este tema de que los estén relacionando con una persona que haya sido vinculada recientemente con este tema de las organizaciones irregulares. Ya ustedes saben todo el escándalo que está viviendo recientemente Galilea Montijo luego del libro de Anabel Hernández, pero lo cierto del caso es que esta semana nuevamente la polémica se hizo presente en la vida de la Gali y justamente también quedó claro que los altos mandos ya no la protegen como antes porque justamente esta que era la presentadora estrella de Televisa fue forzada a agachar la cabeza y prácticamente a pedir disculpas a su colega Carmen Muñoz, a quien justamente antes en días anteriores había prácticamente despreciado. Incluso Galilea Montijo, como para ponerle la guinda al pastel, insistió que su colega solo la conocían en su casa y fue mucho peor cuando además hizo énfasis de que a lo mejor Muñoz iba a entrar era por la puerta de atrás en la planta de San Ángel. Esto no le cayó para nada en gracia a los ejecutivos de Televisa y pronto entonces se le borró esa sonrisa de la cara a la querida Galilea Montijo cuando justamente había sido informada de que nada más y nada menos que Carmen Muñoz iba a ser la que iba a estarla acompañando como presentadora invitada en el programa matutino hoy justamente como conductora invitada. Esto para cubrir a su compañera y amiga del alma Andrea Legarreta que dejó una vacante nada más que por irse de vacaciones. Entonces aquí pues el panorama cambió por completo porque se le vino el mundo encima a la querida Galilea Montijo que quizás en otras condiciones hubiese exigido a lo mejor que Muñoz no estuviese presente dentro del matutino pero como las cosas han cambiado y como las cosas no están nada bien para ella con Televisa entonces pues realmente le tocó quedarse calladita, bajar la cabeza y recibir a su compañera como si nada hubiese pasado pero con la mirada hacia abajo obviamente de la vergüenza. Le tocó tragarse todas sus palabras y darle la bienvenida a esta compañera para que no le quedara duda alguna de quién se trataba, quién la estaba acompañando y toda la trayectoria que tiene justamente Carmen Muñoz. Y quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque realmente fue como una lección de vida que le ha tocado tener a Galilea Montijo con todas estas experiencias que le han dado pues fuertes sacudones en la vida a Galilea Montijo. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.